Yo vengo ahora sí aquí para pedir el apoyo al gobernador y el gobernador Miguel Ángel Linares y al alcalde de Coatepec, Enrique Fernández, el apoyo para la cirugía de mi hija que requiere de corazón abierto y pues la verdad no cuento con los recursos para poder pagar los costos de la cirugía de mi niña y de mi esposo pero pues él trabaja en el campo y la verdad no nos alcanza ahora sí para los medicamentos y consultas pues la verdad no nos alcanza lo que él gana. Ella requiere el apoyo de la cirugía lo más pronto posible porque su corazón está mal y entre más tiempo pase su corazón se va a dañar y pues va a requerir de un trasplante de corazón y es cosa que no hay. Los aparatos que requieren salen en 41 mil 300 y la cirugía parece que en 60 mil pesos pues ahorita la niña se pone mal, ahorita está con tratamiento pero se pone mal, le da como taquicardia y en una de esas pues dice el doctor que puede quedar. Ella está tomando medicamento para estabilizar lo que la taquicardia que le está dando por el momento en lo que yo encuentro la solución ahora sí para los costos, ella está con tratamiento para que se controle tantito pero el doctor me dijo que no puede estar tanto tiempo así porque el corazón ya le creció. Sí, es de urgencia porque su corazón ya tiene un crecimiento y entre más el tiempo pasa el corazón le va a crecer y se le va a dañar y va a necesitar un trasplante de corazón, cosa que no hay. Tenía cinco meses, la están atendiendo pero igual hace dos años le iban a hacer la cirugía pero no igual en una porque yo tuve miedo porque los doctores me dicen que no, ahora sí que igual le van a hacer la cirugía pero que ellos no me dan esperanzas ahora sí de que ella pueda aguantar la cirugía pero dice si yo me quedo así, o sea esperar, de todas formas la niña no va a vivir mucho tiempo entonces vamos a hacerle la cirugía a ver qué se puede hacer y por eso, por el miedo también igual yo no quise pero ahorita la niña se pone muy mal, ya he ido a otras partes y no, ahora sí que no me dan soluciones me dicen que no, ahora sí que no me pueden ayudar y yo pues requiero ahora sí del apoyo para mi hija ahora sí se los pido de corazón que me escuchen y que me apoyen.